¡Nos hay nada! ¡Vamos a ir después, hermanos! ¡Vamos a nada! Hola, soy Manuel Mendive, artista, pintor. Estas son mis obras en esta exposición de hoy. Bien, esta exposición, titulada Imágenes Vivas, les pongo un grupo de obras con el tema de la naturaleza y el hombre, el hombre y sus problemas, su problemática, el hombre con su bondad y el hombre también a veces con su rostro malo. Bien, el sentido principal es el amor, el gran abrazo de ser humano a ser humano, la relación que puede existir entre los hombres y los elementos mágicos, en este caso los ancestros que viven también junto con nosotros en la Tierra. Y ese es el sentido de la obra. Son temas bondadosos y a veces un poco tenebrosos, pero ocurren en la Tierra. Lo más importante es el abrazo que quiero darle a todo el mundo y que la obra llegue y pueda darle mi emoción a todos.